Señoras y señores, bienvenidos al canal de noticias de Generación News. Ustedes están viendo la foto que tenemos en pantalla. La pregunta es, ¿qué tienen en común? De un lado vemos al candidato a la gobernación por el Partido Demócrata en la Florida, Andrew Gillum, y del otro lado vemos al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. También al lado de Ricardo Rosselló vemos unas pequeñas fotos de la alcaldesa de San Juan, Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz, vemos a Bernie Sanders, vemos a Alexander Ocasio, y un poco más abajo está el representante Luis Gutiérrez. Pero, ¿por qué les muestro esa foto? Porque en parte voy a hacer un par de preguntas a nuestro invitado de esta noche. Tenemos al expresidente de la Cámara de Puerto Rico, el representante José Aponte Hernández. También él es líder del caucus republicano en Puerto Rico. Si no me equivoco, buenas noches, representante. Buenas noches, Ray. Saludos para ti, para todos los amigos, amigas, Radio Escucha. Un placer poder compartir contigo. Bueno, usted tiene, es representante en Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista y también es republicano. Eso es correcto, Ray. Y en el grupo de la Cámara de Representantes por mi Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico, pues somos 33 miembros de delegación en este momento. Hay una vacante y de los 33, habemos 31 identificados con el Partido Republicano de Estados Unidos. 31 son republicanos. Le hago una pregunta. Usted, usted es del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico y también en Puerto Rico es del Partido Republicano. Es correcto. ¿Qué es lo que lo hace a usted ser un puertorriqueño republicano? Mira, uno ve la dinámica de trabajo del Partido Republicano Nacional y del Partido Demócrata. Como puertorriqueño me identifico conservador y dentro de la línea conservadora, pues me identifico más entonces con el Partido Republicano Nacional. Por el otro lado, la dinámica que he podido ir viendo del Partido Demócrata es hacia una izquierda socialista, por decirlo así. Y eso me preocupa muchísimo porque yo aspiro a un Puerto Rico convirtiéndose en el estado 51 de la nación americana y eso un tanto lo veo incompatible con las dinámicas y las posturas que están asumiendo algunos líderes del Partido Demócrata en los Estados Unidos a nivel continental. Así que no se me parece el partido y la línea de gobierno del Partido Demócrata en nada se parece a lo que yo aspiro para mi Puerto Rico, que sí se identifica hacia el Partido Republicano. Hay una situación que surge mucho de que supuestamente los puertorriqueños somos más demócratas que republicanos. Yo creo que la experiencia nos sigue llevando a que el puertorriqueño, según se mueve a algún estado y ve la dinámica de gobierno a nivel nacional, los partidos allá se identifica más con el Partido Republicano que con el Partido Demócrata. Le hago una pregunta, José Aponte. Usted, aunque esté en Puerto Rico y hay ya más de un millón de puertorriqueños en Florida particularmente, también se dice que hay más de un millón en New York y más de un millón en Texas, que son lugares donde nos vemos. ¿Usted todavía se considera representante de los puertorriqueños que están fuera de la isla? Claro, claro. ¿Qué lo hace sentirse representante de ellos? Porque muchos de ellos tuvieron la oportunidad inclusive de votar en las pasadas elecciones en Puerto Rico. Las circunstancias particulares de Puerto Rico por la situación económica y luego por el paso catastrófico del huracán María los hizo moverse a algunos de los 50 estados, pero muchos de ellos tuvieron la oportunidad de votar en las elecciones del 2016 y de respaldar uno. Fuera de esos que puedan haber votado por mí en las pasadas elecciones, hay otros que están allá porque las circunstancias de los derechos civiles y de la igualdad política, social y económica en desventaja que se vive en la isla de Puerto Rico los hace moverse hacia allá y si yo aspiro a la unión permanente, a mantener mi ciudadanía americana, a la admisión de Puerto Rico como el estado 51, eso es lo que están viviendo en el continente, nuestro hermano puertorriqueño allá en los estados y yo me sirvo por decirlo de esa forma cuando voy al congreso o alguna oficina de gobierno hablar en representación de ellos porque los pongo de ejemplo de cómo han tenido que moverse dentro de la nación pero a otra jurisdicción para tener la igualdad que nosotros no tenemos en la isla, así que lo estoy representando a ellos y estoy reclamando para que ellos también tengan esos beneficios de puertas abiertas en el estado donde se hayan movido. Le hago una pregunta, ¿usted se considera más PNP, más republicano o más estadista? Estadista. Estadista, ok, usted de esas tres opciones, de esas tres opciones, usted se considera, o sea que es PNP del Partido Nuevo Progresista, republicano del Partido Republicano o estadista, usted se considera más estadista. Es correcto. Ok, sí, sí. Me considero más. Sí, dime. La pregunta es porque si un republicano dijera que no está a favor de la estadidad, ¿usted lo apoyaría? Uno tiene que mirar también el contexto donde se haga una expresión y una persona dentro del Partido Republicano no decide lo que el pueblo de Puerto Rico quiera reclamar. Ok. Y es posible que yo pueda decir, no estoy de acuerdo con esa expresión en el término general, pero uno debería de mirar el contexto específico de cuándo se hizo la expresión y hacia quién se quería o qué provocó que se hiciera la expresión. Ahora le hago una pregunta. La decisión final, perdóname Ray, la decisión final de la admisión de Puerto Rico no la va a tomar una persona, la va a tomar el Congreso. Ok, quiere decir que cuando el presidente de su partido, nos referimos al partido en Puerto Rico, el doctor Ricardo Rosselló apoya a un candidato en Florida que no apoya la estadidad para Puerto Rico, eso no se puede considerar una traición al ideal de la estadidad. Él tiene su razón en un momento dado y de la información que ha trascendido públicamente, quien peor quedó con esa situación no fue el señor gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, fue el candidato a gobernador de la Florida, que después que dijo una cosa para conseguir un respaldo del señor gobernador, entonces, como decimos en el campo acá en Puerto Rico, salió a reversa. O sea que Andrew Guilón engañó al gobernador. Bueno, sí, porque ellos tuvieron una conversación por la información que he podido tener y ante esa conversación el gobernador le ofrece un respaldo y luego dice el comité de campaña, porque no lo hizo ni él, lo hizo su comité de campaña en unas expresiones diciendo el señor Guilón lo que quiso decir es que respalda el derecho a la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. Esa es la expresión. Sí, la misma, perdonando la expresión que está en pantalla, la misma mierda que dicen todos. Bueno, eso es lo que dicen los que no quieren resolver. Claro, que dice el asunto, la libre determinación siempre y ninguno de ellos apoya y ninguno de ellos apoya un proyecto para que para que se vaya a tomar la libre determinación. Casualmente por eso mismo, casualmente por eso mismo, es que este servidor respalda para el gobernador de la Florida a Ron DeSantis porque está comprometido con el respaldo hacia la admisión de Puerto Rico, firmó el proyecto de admisión presentado por la compañera y comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González Colón, y de igual manera respaldo para senador por el estado de Florida, senador federal, Rick Scott, porque desde un principio ha demostrado su compromiso con Puerto Rico, no en un momento después de 18 años, sino desde que comenzó como gobernador uno ha visto cómo se ha ido atendiendo la comunidad puertorriqueña en el estado de la Florida y luego del huracán María, hemos visto claramente no solamente su participación, sino el apoyo como gobernador y con los efectivos del estado para con nuestros hermanos moviéndose al estado de la Florida, también en la propia isla de Puerto Rico, y en el propio Washington, donde inclusive hemos compartido en el Congreso, él buscando y dando apoyo al pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, hay otros que ahora específicamente, con nombre y apellido, el actual senador Nelson, que en tantos años uno no había visto que se comprometiera con el asunto de Puerto Rico en ningún momento. Ahora, pues, ha dicho algo ante el reto que tiene el gobernador y próximo senador, Rick Scott. El representante José Aponte, acá en Florida, esa carrera está bien empate, y de hecho, cuando yo digo empate es por el margen de error, pero incluso las encuestas ponen al frente por tres o cuatro puntos a Rick Scott. La pregunta verdad que le hago a usted, porque hay una impresión que usted decía de que los puertorriqueños son demócratas, sin embargo, aquí hay algo que se ha dado un fenómeno bien interesante con los puertorriqueños, y yo quiero que usted, en su experiencia política, considerando que es un grupo que puede inclinar las elecciones hacia un lado o hacia el otro, la mayoría de los puertorriqueños se han registrado independiente, no afiliado, ni con el Partido Demócrata, ni con el Partido Republicano. ¿Qué significa eso, representante, con su experiencia? La realidad que en lo que ellos han vivido en la isla, que se identifican supuestamente más con el Partido Demócrata, pero llegando allá y viendo lo que está ocurriendo allá, quién los recibió inclusive en aeropuertos, su equipo de trabajo recibiéndolo, dándole apoyo, eso los pone a pensar y de primera intención pueden estarse inscribiendo como independientes, pero se van a identificar mucho más con aquel que realmente le está sirviendo. Cuando uno mira lo que ha sido la trayectoria de Scott, que cuando llegó en el 2010 el desempleo en la Florida estaba en un 13% y hoy está en un 3%, y eso beneficia, le da oportunidad de desarrollo al que se muda de aquí en la isla hacia el Estado de la Florida, dicen, oiga, hay que pensarlo bien, y si esta persona está sirviéndole bien al Estado de la Florida, me está sirviendo bien a mí, hay que darle respaldo, y muchos de ellos se mudan y no se quieren identificar de primera intención con ningún partido nacional, pero van a terminar dándole el voto a Ruiz Scott. Representante, usted entonces invita a los puertorriqueños en el Estado de Florida a votar por Ron DeSantis y por Ruiz Scott. Eso es así, de hecho, todavía le quedan un par de días para que se puedan inscribir, registrar, para poder votar en las elecciones del 6 de noviembre, así que aquel puertorriqueño que se ha mudado a la Florida, por las razones que sean, yo lo invito a que se inscriba. La democracia crece con la participación del elector, inscríbete, puertorriqueño, participa y dale el voto al que está comprometido para que aquí en la isla vivamos los beneficios que ustedes están viviendo allá en el Estado de la Florida. La estadía para Puerto Rico, y eso la representa en este momento con un compromiso claro y inequívoco. Ruiz Scott para senador por la Florida y Ron DeSantis para gobernador del Estado de la Florida. Ok, voy a recapitular algo porque yo puse hoy una foto en Facebook donde pongo a Ricardo Rosselló como un prosocialista. Y casualmente los prosocialistas del Partido Demócrata no apoyan la estadidad para Puerto Rico, no apoyan la igualdad de derechos para Puerto Rico. O sea, y esto lo digo yo en mi carácter personal, este grupo apoya la libertad de todo el mundo, apoya la libertad de las mujeres, de todo el mundo, menos de los puertorriqueños. Ahora, dice el gobernador Rosselló, el presidente de su partido, José Aponte Hernández, dice que a él lo engañaron. Él fue a apoyar a este hombre con la promesa de que este hombre iban a apoyar la estadidad y eso no ocurrió. Sin embargo, el presidente de su partido no ha retirado el endoso Andrew Gillum. ¿Es un dos cara el presidente de su partido? El doctor Rosselló. No, yo no considero que sea un dos cara. Es un traidor a la estadidad. Él está traicionando a la estadidad. No estoy, no, no, no está en la línea de ser un socialista opuesto a la estadidad para Puerto Rico. Hay momentos y momentos. Yo confío en que el gobernador Ricardo Rosselló estará haciendo alguna expresión en los próximos días sobre ese particular ante la realidad de que él le ofrece un respaldo a una persona por un compromiso y la persona le falla. Y eso llevará en su momento a que el gobernador pueda estar rectificando ese respaldo. Si no hay una rectificación de la otra parte. Él se trepó en la asamblea del PNP en el año de elecciones y él dijo que este iba a ser el cuatrenio que Puerto Rico iba a ser Estado. Y lo dijo también Jennifer González. Este iba a ser. Y ahora él está apoyando un candidato que no apoya la estadidad. Y 24 horas después no se ha retractado. Usted no se siente traicionado por el presidente de su partido. Los votantes PNP no se sienten traicionados por el presidente de su partido. Vuelvo y te repito, Ray. Entiendo que el gobernador fue traicionado por una persona que tuvieron conversación y que le ofreció un respaldo a la estadidad. Esa persona le falló. Y yo prefiero en este momento darle un espacio al señor gobernador para que pueda conseguir la rectificación de ese socialista antiestadista o que él pueda entonces retirarle el endoso. Oiga, ¿usted no le está raro ver en el mismo equipo a Andrew Gillum, a Alexandro Casio, a Luis Gutiérrez, a Carmen Yulín Nasti Cruz, a el otro Bernie Sanders y al presidente de su partido? ¿No le está raro verlos a todos esos juntos? ¿No es el presidente de su partido un socialista escondido? No, no creo que sea un socialista escondido. Creo que ha estado inmerso en lo que es el Partido Demócrata Nacional, que como dije en un principio, por eso yo no me puedo identificar con el Partido Demócrata. Por eso muchos puertorriqueños han ido rectificando su afiliación a nivel nacional. Por eso otros prefieren declararse independientes y en su momento respaldar el Partido Republicano, porque esas personas han estado haciendo un flaco servicio hacia lo que es la igualdad del pueblo de Puerto Rico dentro de la nación de Estados Unidos y el gobernador, siendo parte del Partido Demócrata, ha caído, por decirlo así, en esa encerrona con esas otras personas y yo prefiero en este momento darle el espacio a que él pueda rectificar. Le queda un mes a raíz, por decirlo en esa forma. Las elecciones van a ser el 6 de noviembre y yo espero que el gobernador, antes de ese momento, rectifique su respaldo a un socialista que lo engañó, Andrew Guilón. Yo le voy a preguntar algo, ¿verdad?, por último, representante José Aponte. Todas las preguntas que usted quiera. Cuando yo era director de Noti1, me acuerdo yo de un almuerzo que usted era presidente de la Cámara de Puerto Rico, tuvimos un almuerzo y usted me cuestionó el por qué yo estaba apoyando un proyecto de ley que se estaba revisando en la Cámara que patrocinaba el juego y yo le expliqué en aquel momento mi razón y tuvimos aquel intercambio. Desde ese momento en adelante, yo a usted lo he tenido en un pedestal, posiblemente como uno, si no el más íntegro de los líderes políticos en Puerto Rico. Nunca le había dicho esto a usted, pero yo lo tengo en eso porque usted fue valiente y me confrontó por lo que yo estaba haciendo porque usted me conocía y entendía que lo que yo estaba apoyando no iba con mis ideales y simplemente quiso aclarar su duda y desde aquel momento yo lo estimé a usted como lo estimo y ahora yo, sabiendo de la integridad que tiene usted, usted no ha pensado ir a donde el gobernador y decirle, mire gobernador, usted se debe a un pueblo estadista que lo apoyó, que lo eligió y usted debe defender la estadidad aún en contra de los miembros de su propio partido como Andrew Gillum. ¿Usted no ha considerado tener una conversación igual como la que tuvo conmigo? Ray, posiblemente parte de eso se diera en una conversación que tuvimos anoche y entre risas, bromas y en serio el mensaje se le dio, él se sonrió y por eso te estoy diciendo que yo prefiero darle espacio a mi gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló a que pueda en su momento estar haciendo un planteamiento sobre aquel socialista demócrata y pongo socialista primero y demócrata después que lo engañó y lo ha hecho proyectar incorrectamente. Y yo añado a eso que no solamente engañó al gobernador engañó al más de millón de puertorriqueños que habemos en la Florida nos engañó. No, yo debería de corregirte en ese sentido puede haber tratado de engañar pero su actuación le ha restado muchísimo porque son varias las personas y yo te diría en este momento decenas de puertorriqueños radicados en la Florida con los cuales uno mantiene comunicación casi semanal y en estos momentos ante lo que ha ocurrido desde el lunes hasta el día de hoy se han volcado por decirlo de esa forma a manifestarme llegué a pensar en lo que era el respaldo del gobernador a los candidatos aquí pero estas actuaciones de los que no están realmente claros que viven la estadidad acá pero no quieren darnos la oportunidad en Puerto Rico de tener los mismos derechos civiles me hacen repensar donde yo voy a estar votando el día 6 de noviembre Interesante eso en todo lo demás el gobernador Ricardo Rosselló tiene su confianza representante Sí tiene mi confianza y en ese sentido vuelvo y digo yo le doy el espacio y espero que él pueda retomar esa determinación de respaldo y aclarar para beneficio del pueblo de Puerto Rico y de él también Bueno representante José Aponte muchas gracias por haber estado con nosotros en Noticias Generación News y Noticias Orlando Siempre a las órdenes es un placer poder compartir contigo Ray y felicidades por el trabajo que siempre ha hecho ahorita hiciste una expresión sobre una conversación que tuvimos en un momento dado ese siempre ha sido mi estilo y sé que ha sido el tuyo también por eso aun cuando en algún momento hayamos tenido alguna diferencia de criterio siempre hemos podido mantener un nivel de comunicación de respeto y de amistad también Así bien voy Muchas gracias representante José Aponte ahí lo escucharon en vivo a través de Noticias Generación News